Ratio, cero quintos Ciudad de México, en las primeras horas del sábado, el ciclón tropical Carlota podría tocar tierra en las costas de Guerrero, informó la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Según el informe, con corte a las 7 horas, la tormenta se ubicó aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 110 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Entre sus características, se señala que tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y es semi-estacionaria. Entre los efectos de la tormenta tropical se encuentran provocará rachas de viento de 45 a 55 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca. Nublados densos con tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Tormentas fuertes también tormentas muy fuertes en zonas de Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, así como tormentas fuertes en áreas de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Jalisco. Y otra zona de inestabilidad en península de Yucatán. Por otra parte, se informó que se esperan tormentas torrenciales en zonas de Yucatán y Quintana Roo, así como de tormentas muy fuertes en Campeche debido a una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Dicha zona se ubicó a las 7 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente a 100 kilómetros km, al suroeste de Cancún, Quintana Roo, y a 140 kilómetros al sur sureste de Río Lagartos, Yucatán. Con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste, tiene vientos máximos sostenidos de 25 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora. El Universal, LCG 15 de junio de 18.